Gracias por ponerte esta camiseta y por poner el corazón en cada partido Gracias a vos y a tu vieja por ir a entrenar en bicicleta Gracias por bajar los brazos solo para levantar la copa Decían que siempre te rompías pero vos rompiste el silencio rompiste cinturas rompiste el maleficio rompiste en llanto rompiste la pared No quiero pensar en este final prefiero pensar en la final de Beijing la de Río la de Qatar o la de Miami las bandas te van a extrañar y la banda argentina también sos y serás el ángel de Leo el ángel de Rodrigo el ángel de Pablo el ángel de Sofía de Álvaro de Santiago de Lucas de Florencia el ángel de Argentina el ángel de wolf ridiculous de Argentina el ángel de Zeus del ángel de Athens